Gracias compañeros televidentes, radioescuchas de HCH Televisión Digital. Consumamos lo nuestro, somos hondureños, 100% catrachos. Estamos con Alejandra y nos encontramos en el barrio San Juan, donde se produce el vino más rico y de mejor calidad en Ciguatepec, en el barrio San Juan. Alejandra, importante hablar sobre una competencia que ustedes fueron a otros países y han ganado. Así es, bueno, un saludo a todos los televidentes. Nosotros somos Vino Ato Mayor, empresa Emma Vizapa, que somos productora de vinos artesanales en la ciudad de Ciguatepec con tres reconocimientos a nivel internacional. Tenemos dos medallas en Hong Kong y China, dos medallas de bronce para vino de jaboticaba y naranja y tenemos una medalla de oro para un vino semiseco de jaboticaba también. Y también tenemos, bueno, tenemos cuatro productos en nuestra línea de vinos, que son de vino tinto dulce de jaboticaba, naranja dulce, jaboticaba semiseco y un jaboticaba blanco, que es un nuevo producto que hasta ahorita estamos incursionando en el mercado. Tenemos también una línea de licores que consta de cuatro licores, un licor de carambola, un licor de enance, uno de durazno y uno de jaboticaba también. El de durazno, tenemos dos medallas con este. Tenemos una medalla en Frankfurt, Alemania y una en Lyon, Francia. ¿Hace cuántos años comienza esta lucha y este sueño de su familia? Esto comienza más o menos al 2014, a producir. Salimos en el mercado hasta en el 2015, pues porque la producción de vino necesita un año para que un producto pueda salir. Entonces, cada botella que nosotros producimos pasa por un proceso de un año hasta llegar al consumidor final. ¿Cuando se quiere se puede? Claro que sí. Muchas gracias, Alejandra Sánchez. Un placer. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, donde se elabora el vino Atomayor, que ha ganado muchos premios de oro, plata y bronce en otros países. Y por qué no decirlo, orgullo de Ciguatepeque, orgullo de Honduras. Así que apoyemos lo nuestro. Para HCH Noticias, les informó Ricardo Castro.